Nos encontramos aquí en la sede de la casilla de la sección 3881, donde también pueden votar los ciudadanos de las secciones 3866, 3872, 3873, 3880 y 3881. Pues en estos momentos estamos ingresando hasta lo que es la sede de la sección 3881 y lo que logramos ver es una votación bastante tranquila. Cada uno de nuestros funcionarios de casilla hasta el momento no han reportado ningún incidente. Toda nuestra jornada electoral desde la instalación hasta este momento de la recepción del voto, todo va de manera ordenada, de manera tranquila. Según nos informan, la afluencia ha sido bastante fluida, bastante alta, por lo que se nota en cada una de las urnas que estamos tomando. Todos los ciudadanos tienen esa oportunidad de sufragar de manera discreta, siempre cuidando que el voto sea libre y secreto. Estamos esperando a que nuestro cierre de casillas sea en tiempo y forma, pero hasta el momento en lo que es la sede de la sección 3881, ubicada en la Escuela Primaria General Cándido Aguilar del municipio de Tierra Blanca, todo está tranquilo, todo está ordenado, los votantes están acudiendo de buena manera y bueno, esperemos que así siga. Por el momento sería toda la información, por aquí tenemos la presencia del CAE, que está muy atento de la participación de los funcionarios de casilla. Pues me despido, solamente para informarles y agradecerles lo que hasta este momento se está llevando y es lo que logramos observar. Gracias. Gracias.